El día cero llegó a Monterrey. En marzo inició la crisis de falta de agua en toda el área metropolitana y se prolongó por meses. Me imagino que ya falta poquito para que empiecen los cortes, como hace 20 o 30 años que había cortes en el suministro de agua. La escasez en la presa Rodrigo Gómez, mejor conocida como La Boca, fue la postal que alertó a la ciudadanía. Islas secas y lanchas sin zarpar. Los paseos en Catamarán se convirtieron en recorridos a bordo de vehículos particulares que, ante la escasez de agua, ingresaron a zonas que antes eran inimaginables. La verdad es la primera vez que la vemos con tan poca agua, siempre había estado más llena y ahorita pues ya nos estamos quedando sin presa. No sé, mientras no llueva yo creo que vamos a seguir así. Pero lo peor llegó días después. Cortes en el suministro, tiendas condicionando la venta de botellas, escasez de tinacos, protestas e imágenes de personas peleando para llenar primero recipientes de plástico. Desde la mañana, pasando esa odisea, primero en el centro comunitario donde yo vivo, también ahí las filas, el agua se terminó. Andamos con la odisea desde la mañana, desde las 10 de la mañana. Haciendo un recorrido, más que todo para llevar agua potable, para tomar, porque es la que necesitamos para tomar. ¿Cuántos expendios ha acudido en este día? A tres, a tres. Aquí nos dijeron que había. Aquí estamos haciendo fila desde las 9 de la mañana, desde las 9 de la noche. Y aquí estamos, va un poco lento, ¿verdad? Porque hay muchas personas que traen bastantes garrafones, ¿verdad? Y pues más que todo la paciencia, porque ya tenemos ya muchos días sin agua. La falta de agua les robó el sueño a los vecinos, quienes no dormían al esperar que una pipa llegara a abastecerlos. Una pipa. Una pipa para seis sectores es algo inhumano. O sea, es una situación que ya, ya estamos cansados. Dudo, dudo mucho que las pedreras estén sin agua, porque ellas siguen trabajando, los camiones siguen subiendo y bajando, no creo que ellos estén trabajando en agua. ¿De dónde se abastecen ellos de agua? Ese fue el escenario durante meses, ante una sequía que no se ha visto en las últimas décadas y bajo temperaturas que superaban los 40 grados centígrados. Luego, habitantes de Guadalupe, Escobedo, Monterrey y Pesquería cerraron viadidades importantes para evidenciar la problemática. Lo que pasa es que no ha caído ni una gota, ni una gota de agua durante más de 15 días en el sector Villaregina. No tenemos nada de agua. No estamos pidiendo más que nos manden de perdido un día a la semana o dos días a la semana un poco de agua. No cae arriba la loma porque no hay presión. Entendemos, no hay agua en Nuevo León, pero de perdido un día o dos días que nos manden agua. Por favor, los baños están súper sucios. Nada más por familia nos podemos llevar cuatro botellones y no nos alcanza. Estamos bañándonos con un galón de agua, tres personas. ¿Desde qué horas están ustedes aquí concentrados? Desde las 11 de la mañana. ¿Y al caso de no tener respuesta, cuál va a ser la situación? Volver a bloquear más adelante o no sé, conseguir ayuda. Necesitamos que alguien nos resuelva. Ya es mucho tiempo sin agua. Ante ello, y con el fin de racionar lo que quedaba en las represas, se estableció un horario de solo seis horas al día de bombeo de agua potable, que no siempre se respetó. Uno se desvela y no duerme por estar esperando el agua y no llega toda la noche sin dormir, checando y checando la llave y no viene. Es criminal lo que hacen. Es criminal. En las tiendas, hubo días en que no se conseguía agua embotellada para beber. He tenido con mi hija con dos golpes de calor. El problema es que también no tenemos agua potable cuando se fueron esas dos semanas, porque los dispensadores de agua también lo necesitan. Hemos ido a centros comerciales que están ahí cerca y también se les acaba por lo mismo, no llegan los proveedores. Para tratar de salir adelante, algunos ciudadanos echaron a volar su imaginación y crearon sistemas de captación de agua en sus viviendas para reutilizarla en sus actividades. Todos son materiales de PVC, cédula 40, común y corriente, el blanco, abrazaderas, codos. O sea, es el querer hacerlo, ¿verdad? Hacerle esas salidas de las lavadoras, entubarlas y recopilarlas en un solo contenedor y luego le pusimos una bombita para extraer el agua que conectamos cada vez que se nos llene queremos usar esa agua. Es algo muy sencillo. Tras las intensas lluvias que se registraron los primeros días de septiembre, además del agua que se extrajo de pozos someros y profundos, el servicio comenzó a restablecerse en toda la zona metropolitana. Sin embargo, pese a que las autoridades garantizaron que al menos durante el 2023 todas las viviendas contarían con agua, la ciudadanía está en la incertidumbre debido a que en ocasiones sufren de cortes sin previo aviso. Con información de Maite Villasana y Pamela Villanueva, Telediario.